Pasando a otro tema, y con toda la razón con lo que dices, porque creo que no hay nada más que agregar ahí, pero pasando a otro tema que nos compete, y sobre todo para aprovechar el día y el tiempo, dar seguimiento a la situación que está afectando la zona fronteriza por la convulsión con la que se está viviendo en Haití, por las bandas armadas que están afectando la estabilidad de esta nación, sobre todo bandas en Juana Méndez, que están poniendo en peligro la cadena de suministros, dicen que esta situación afectaría a más de 30 mil empleos directos en la zona, oigan bien, y que según un informe de inteligencia, se estaría viendo de qué forma se puede tal vez manejar, porque la cadena de suministros es lo que mantiene aún a la gente comiendo y moviéndose, el mercado binacional, se habla también de que la semana próxima en Guatemala, la Organización de Estados Americanos estará tratando la situación haitiana, que es o está fuera de control la situación haitiana, lo que se moviliza entre República Dominicana y Haití, porque todo el que mercadea en la zona lo que quiere es vender su producto, y ellos adquirirlo porque necesitan abastecerse, sin embargo, la situación de estas bandas, estas pandillas armadas, está poniendo en peligro la cadena de suministros, y ahí viene lo que decía Gilbert ayer, imagínense ustedes que allá la gente se desespere porque no tenga nada, y arranque para acá, que de hecho había un video, que no sé si corresponde a una fecha actual, Estamos tratando de ver porque nos dicen que es el video viejo. No sé si es actual, porque no sé si es actual. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo, pero imagínense ustedes, estas son situaciones que sabemos que pasan a diario, ¿verdad? Ahora, cayendo aquí, señor director, quiero decir que tras el anuncio del gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que República Dominicana estaría suspendiendo de manera indefinida, el visado de estudiantes haitianos que vienen a República Dominicana a estudiar, esto ha causado una situación de, no sé cómo manejarlo, porque las reacciones que he visto me dan hasta risa en algunas situaciones, porque tuve gente que todo el tiempo ha atacado, 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 por los beneficios que se le da a Haití, y en este momento que el gobierno plantea esa posición, que dicho sea de paso, otros estados lo han hecho durante la pandemia y cuando se ven vulnerados los derechos o la estabilidad, en este caso la estabilidad económica, en este caso la estabilidad o la tranquilidad de la República Dominicana, entre otros temas. Pero República Dominicana tomó esta decisión, que si bien tal vez no sea la mejor, veo que el senador Iván Lorenzo, por ejemplo, dice que no, que no está de acuerdo con esto. Iván Lorenzo está planteando, por ejemplo, y dice que República Dominicana no puede tomar acción contra Haití por una rivalidad histórica. ¿Ustedes creen que por rivalidad es que se toma esta decisión? Sobre todo cuando se está hablando de que hay una mafia con estudiantes, de hacer pasar a jóvenes o a personas como estudiantes para poder tenerlos aquí de manera legal.